A un costado de un arroyo fue encontrado el cadáver de un hombre asesinado en el municipio de Zapopan. Los funestos hechos ocurrieron la mañana de este jueves en la prolongación Parresarias y la avenida de las Torres, en la colonia Los Belenes, cuando personas que pasaban por el sitio se dieron cuenta de que una persona estaba inconsciente. Al reportar los hechos, al teléfono de emergencias 911, acudieron los uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron que se trataba de un homicidio. La víctima aparentaba de unos 30 a 35 años de edad, por tanto fue remitido a la morgue metropolitana.